Argentina en noticias. El consumo de carne vacuna creció un 5% respecto de 2011. Así lo asegura un informe elaborado por la consultora ABCB con datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El trabajo detalla que el consumo per cápita promedió los 57 kilos durante los primeros 7 meses de 2012, mientras que en junio superó la barrera de los 60 kilos. La presidenta formalizó la designación de Martín Zabatella al frente de la AFCA. Cristina Fernández firmó el decreto durante un acto en la Casa de Gobierno, tras lo cual sostuvo que el diputado ahora deberá enfrentarse a la noble tarea de poner en marcha la ley de medios. Martín, te vas a enfrentar a una dura y noble tarea, que es la de terminar la democratización, profundizar y determinar la labor de la ley, que en estos días, el próximo 10 de octubre, la ley de medios y servicios de medios audiovisuales cumple tres años de sanción. Una ley modelo. Y el 7 de diciembre es el plazo que vence para la desinversión que marca el artículo 161. Martín va a estar al frente junto a otros funcionarios, obviamente, y el conjunto del gobierno en lo que respecta y competa cada área, al frente de esta tarea. BlackBerry producirá dos nuevos celulares en Argentina. La empresa canadiense RIM le anunció a la ministra de Industria, Deborah Georgi, que comenzarán a fabricarse desde diciembre en Tierra del Fuego y estarán a la venta a partir de enero de 2013. Estos nuevos aparatos corresponden a una gama más moderna y reemplazarán a los modelos anteriores que dejarán de producirse a fin de año. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar